amigos un nuevo vídeo para el canal los muchachos o los amigos que me están pidiendo para hacer blog muchos no saben muchos no saben este le vamos a enseñar este hacer blog rellenado y blog hueco para mostrárselo yo ocupo ahorita blog rellenado que voy a hacer una pared que voy a terminar pero éste le vamos a enseñar a hacer los huecos también aquí tengo el molde yo también ya lo hice en otro vídeo en unas fotos están ahí los moldes que hice para lo rellenado y blog huecos no es muy fácil pero tampoco es difícil para los amigos que no saben nada que tienen nada de este que no saben nada la vuelta de cemento se le pone 18 latas para las para las bardas para las bardas o pared de las casas intermedio para las paredes de que va a llegarle mucha agua se le puede poner 17 18 16 para los blogs huecos 16 latas o 15 para las cisternas y baños para porque va a tener agua mucha humedad mucha agua entonces se le pone a la fuerza 15 latas de arena no se cuela es especial la arena que tenemos aquí no se cuela ni nada así como viene se pide arena para hacer blog digo para repello hay otra grava que es otra arena que viene muy grabuda entonces no se usa se usa más esta arena que es especial para repello y para hacer blog se pide por lo que no tiene nada de conocimiento la bolsa de cemento nos puede salir de 34 a 35 blog blog rellenado que es la medida es 20 es 20 de alto por 40 por 12 12 de grueso el muro 12 20 de alto por 40 nos sale 34 a 35 blog según muchos lo compactan durísimo pero lo que hacen es abrir el molde no no el cemento tiene hace su función en secar entonces este con que esté húmeda la revueltura con esto con eso tiene si me parece que así monstruo Amigos, estamos aquí revolviendo para los que no saben, no le explicó mi papá ahorita, se le da dos vueltas, se le da una para acá, ya cuando vaya a reclutar se le echa la bolsa, se recluta todo, se hace un montón y ya de este montón se mueve para acá una vez y se vuelve a regresar otra vez. Después de eso ya se abre y ya se le echan los dos botazos de agua, independientemente de cómo esté la arena, si está mojada o si está muy seca, se le echa dos botes de agua o bote y medio de agua, entonces ahorita ya estarán viendo cómo vamos a estar moviendo, cómo va a quedar. Amigos, miren, así quedó, ya después de las dos vueltas que se le dio, ya proseguimos a abrirlo y ahora también aquí tenemos los dos botes de agua, uno se le va a echar aquí lo que es aquí adentro porque el otro bote se lo van a regar, el otro bote que está aquí se lo van a regar así, miren, que cubra todo, todo, todo lo de alrededor, tiene que quedar mojado, ¿por qué? porque si le echamos los dos botes ahí adentro, queda muy almacenado todo adentro, queda muy mojado, ya cuando tú levantas tu revoltura te cuesta más. Entonces esto para que ya empiece ya a imprimir más rápido y todo, se le echa así de esta forma. Y ahorita que ya esté todo, que hay que imprimir un poco, ya ahorita vamos a proseguir y se le dan las mismas dos vueltas, se junta, se hace un montón ahorita y se le hace dos vueltas, una para acá y una para allá. Y ya de ahí, ya empiezan a moldear los botes. Amigos, miren, como pueden ver, ya se le ha apuntado, se ha sido un montón, se ha hecho las dos vueltas, así queda. Nunca se olviden si ya está en piso, todo esto que queda, siempre barranlo para que no se pierda nada y eso les ayudará a que salgan completos los botes y no les falta nada. Ahora que si es en tierra, ahí sí probablemente le salga menos bloc porque se pierde en la tierra, si lo hacen en la tierra, se pierde la arena, entonces probablemente le salga menos, pero si es en piso, nosotros aquí la ventaja es de que tenemos piso y siempre barremos y todo lo que queda, eso nos ayuda para que salga otros bloc más. Y también si es posible siempre con una de estas palas que son cuadradas porque este les ayuda a poder golpear mejor en el molde que ya ven que siempre se necesita. Entonces ahorita les vamos a enseñar a cómo moldear. Bueno amigos, miren, ya estamos aquí listos ya para empezar a moldear. Nosotros les recomendamos que cuando usted hacía el molde, le echen un poquito de aceite. Yo en esta ocasión le eché un poquito de aceite porque a veces ya cuando estás moldeando mucho, mucho, mucho se empieza a trabar el molde porque aquí se le empieza a hacer más y más grande en cuestión de que se le está golpeando, entonces le queda aquí el cemento. Es recomendable que cuando ya empieces a hacer, ya vayas como a la mitad, con un clavito o algo le empieces a quitar los excesos y el aceite te va a servir para que moldeas más rápido. Entonces ya vamos a empezar a moldear. Miren, primero se le hace así, ¿por qué? Se le llena todo porque con esta pala que les había comentado que sea cuadrada, que no sea de esas redondas, les ayuda a que golpeen un poquito. No se le golpea mucho, solo más un poquito que se le golpea. Luego hacemos otro montoncito y ya ese va a ser el final. Si es posible, consíganse un barrote. Este es un barrote, le pueden hacer aquí su agarradero para que esté mucho mejor a sus manos y ya empiezan a golpear. No se le golpea muy fuerte. Ya el cemento ya hace su función. Ya está húmedo, no está tan húmedo, húmedo. Se le golpea más o menos. No tan fuerte porque si le golpeas muy fuerte, entonces esta placa se va a hacer gorda, se va a hacer ancha. Y eso ya no les va a permitir que salgan bien los bloques. Entonces se le hace eso. Hacen recortes en las esquinas porque en las esquinas a veces es donde, para que amarre mejor el bloc, lo golpean aquí en las esquinas. Y recortan. Limpian esto porque a veces cuando le queda mucho cementito aquí, a veces ya les empiezan a salir bombitas aquí. Entonces para que no les salga ese problema, entonces limpian sus moldes y ya prosiguen a moldear. Como pueden ver, así salen los bloques. Yo en esta ocasión, miren, si pueden ver aquí, les había dicho que dos botes de agua, son 18 latas por una bolsa de cemento, se le echa dos botes de agua. Porque está seca. Pero en esta ocasión, como nosotros lo tenemos allá almacenado, ya tiene mucho tiempo la arena, está muy, muy, muy seca. Entonces yo saqué otro medio tambo de agua y le regué un poquito. No se le eché la media, pero sí le eché un cuartito más para que ya quedara. Porque aquí en Tutra está haciendo mucha calor, entonces eso también hace que se seque. Y si ustedes van viendo en el procedimiento que vayan haciendo y vayan moldeando los bloques, se le puede ir echando un poquito más de agua para que sea más rápido en cuestión del moldeo. Vean, amigos, en distancia del bloc que está aquí, ustedes ya le van a calcular. Si tienen mucho espacio, lo pueden dejar retiradito, no hay ningún problema, pero si no tienen espacio, ahí sí tienen que juntarlo más o menos. Entonces el procedimiento es este, es rápido. Lo que van a hacer esto es rápido, para que no salga exceso y no salga más. Entonces si quieren, lo pueden juntar. Si es piso, si es arena, no, porque ya no se va a poder. Entonces, si le hacen, le pueden hacer eso. Si no, solo de un jalón, porque ya le he echado la cita, entonces sale. No es muy duro, es suave. Y así queda el bloc. Amigos, aquí está la tapa del bloc hueco, miren. Esta es la tapa que yo hago también. Y acuérdense que ahí está una foto, un video por ahí que los hago estos. Aquí está la tapita. Este está haciendo hueco. Amigos, creo que ya les explico que la revueltura son dos vueltas, o dos vueltas y media, o lo que tengan el tiempo de hacerlo. No se le golpea muy fuerte, porque el cemento siempre va a secar. Esta es su medida. No es fuerza golpearlo, bajarlo a palo, sino que despacio. La revueltura es nomás para enseñarles cómo se hace el bloc hueco, pero le pongo menos, para cuando hago bloc hueco, le pongo menos arena, se le pone 15, 15 latas. Ahorita es para hacer bloc rellenado, pero para enseñarles los videos, le vamos a enseñar uno. De hecho, se lo vamos a hacer aquí. Ahí está. Y ahí está el bloc hueco. Es nomás para enseñárselo, pero la revueltura no es esta. La revueltura es 15 latas, y ahorita tiene 18 para hacer bloc hueco rellenados. Por eso es ya nomás para enseñárselo. Y ahí estamos, amigos. Amigos, terminamos la hechura de los blocs. Miren, si te dan cuenta, ya está. Está lo mejor. Si quieren que salga 40, le pueden poner 20 latas, como les dije, dos vueltas, bien revueltos. Estos dos botazos de agua, según si viene muy mojada la arena, pues se le puede poner una, una y media, según como venga el camionero. A veces viene temprano y lo traen del río. Entonces está muy mojada la arena. Se le puede poner un botazo o un botazo y medio. Ustedes van a checar sus aguas. Pero yo cuando está muy seca, le pongo dos botes, dos botes y cuarto, dos botes y medio, según como usted seca. Le sale 34 a 35, si le ponen 18, para hacerlo más mejor. Si quieren barda, pues sale 40, pues en 20 latas. En cisterna yo le pongo 15, como les comenté, para que salgan más macizos, porque va a llevar agua, le pongo 15. Para hacer los huecos, también le pongo 15. Y pues ahí está, para los que pidieron, los amigos que pidieron la hechura, pues ahí está el blog. Y al que guste el molde, también se los hago. Acuérdense que hago de 12, de 12 de grueso, por 20 y 40 de largo. De molde de 10 no hago, porque me pidieron, no sé de dónde fueron los muchachos, me querían, querían los moldes, pero yo no, de este número 10, no, de 10 centímetros de grueso, no lo hago, porque no lo piden acá, aquí en Tuxla, donde vivimos, es de 12 el muro. Hago tabiconcitos, también, de 12 por 6, como ladrillo, si ustedes ven, si ustedes ven, esa columna que está allá, aquí a columna, tengo el molde también, por si a alguien le gusta, esa columna, es de la medida, es de ladrillo, pero lo hice en blog, para que se ahorre uno, un billete, este, si se hace ladrillo, es más bonito, pero también es más caro, entonces yo lo hice de blog, tengo el molde también, si gustan, pues ahí está, y amigos, así le damos final a este video, un nuevo video para YouTube, para los amigos, bendiciones.